Acostumbrados a obedecer Nos dan hostias y callamos la boca, nos quejamos y no protestamos Hojas en blanco nos cuentan lo negro, nos tapan los ojos para no verlo Nos dirigen y nos programan, nos vigilan y nos amarran Callamos la boca sin hacer nada, les damos la mano, nos cogen el brazo Acostumbrados a obedecer, a que nos digan que tenemos que hacer Acostumbrados a obedecer, y que nos digan como se debe hacer Nos dan hostias y callamos la boca, nos quejamos y no protestamos Hojas en blanco nos cuentan lo negro, nos tapan los ojos para no verlo Nos dirigen y nos programan, nos vigilan y nos amarran Callamos la boca sin hacer nada, les damos la mano, nos cogen el brazo Se ríen de nosotros a la puta cara, cerramos la boca y no hacemos nada Nos dominan y nos discriminan, no te quejes, es lo que mereces Para que nos digan que tenemos que hacer Para que nos digan como se debe hacer Merecemos Merecemos Nos dan hostias y callamos la boca, nos quejamos y no protestamos Hojas en blanco, nos cuentan lo negro, nos tapan los ojos para no verlo Nos dirigen y nos programan, nos vigilan y nos amarran Callamos la boca sin hacer nada, les damos la mano, nos cogen el brazo Se ríen de nosotros a la puta cara, cerramos la boca y no hacemos nada Nos domina, nos dominan y nos discriminan No te quejes, es lo que mereces Es lo que mereces Tenemos lo que merecemos 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 ¡Gracias!